Muy buenas noches a todos los seguidores de Youtube y especialmente a mis seguidores Acabamos minutos y estáis precisos de empezar el año 2021 Bueno, en otro momento vamos a apreciar el panorama de 2020 Antes de todo, quería presentar a nuestros seguidores Yo me llamo Alain Yutu Me pueden decir, ¿verdad? ¿Cómo era con él? Bueno, señores, empezamos el recorrido de 2021 Acabamos minutos y nos vamos a recibir Apreciamos el panorama general, ¿cómo va a ser? Acompañenme A ver señores, yo en mi canal voy a hacer o voy a tratar contenido, educación e información señores, ¿ya? Yo soy una persona, soy un ciudadano común y corriente, ¿no? Que pone en conocimiento todo lo que veo en el trayecto, en mis recorridos que hago, ¿no? Acá en la capital de Lima, Perú Vamos señores, acompañenme Ya vamos a llegar, estamos cerca Tengo un pal Kollinario Opañábamos Tengo laiatra Los que van a subir Las doce señores, las doce, feliz año 2021 para todo el Perú y todo el mundo. Hasta los semáforos se ponen en ámbar. Estamos apreciando en estos momentos la bombada de los juegos pirotécnicos en realidad. Exactamente estamos en la avenida Universitaria, distrito de los libros. Ahí apreciamos la diferencia de todos los años. Vean el panorama señores, ya saquen sus propias conclusiones. Seguimos con la avenida Universitaria. La avenida Universitaria es una de las más grandes de Lima, pero es una de las avenidas más inmensas. La avenida Universitaria es la número uno si no me equivoco, la más larga. Seguimos con la avenida Universitaria. Acá se viene con la avenida Universitaria. La avenida Universitaria es una de las más grandes de Lima, pero es una de las más grandes de Lima. Seguimos con la avenida Universitaria. Seguimos apreciando en la avenida Universitaria. Los juegos pirotécnicos. Los juegos pirotécnicos. La gente igual, con tradiciones siempre. Estamos en la avenida Carlos Izaguirre. rumbo a la Municipalidad de Los Olivos. Vamos a pasar por la Municipalidad de Los Olivos, señores. Para que puedan apreciar el panorama. A ver, vamos a ver cómo está. Ahí está, señores. Feliz 2021. Se acabó el 2020. Un año negativo. Tenemos que empezar este año con el pie derecho. Municipalidad de Los Olivos, señores. Esta es la avenida de la avenida Antunes de Mayolo. Que sale con dirección a la avenida Universitaria. A ver cómo está este pasaje. Me van a disculpar la voz. Estoy un poco recuperándome todavía la voz. Me van a disculpar. Ni. No. 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 Avenida Antunes de Mayolo Seguimos Antunes de Mayolo Esto es Lima, Perú Lima, Perú para todo el mundo En estos momentos vamos a hacer nuestro ingreso nuevamente a la avenida universitaria Los semáforos se ponen a las 12 en ambos señores Mil disculpas Por el mal este Por los semáforos rojos que me pasé Sino que lo pasé con mucha precaución señores Hay que pasar con mucha precaución Los semáforos rojos hay que respetar Sino que en estos tiempos no hay Los carros son poquísimos Entonces con mucha precaución se ha cruzado señores ya Para tener mucho cuidado Ahí están las ambulancias Empezaron las emergencias Seguimos señores por la avenida universitaria Seguimos por la avenida universitaria Esta avenida universitaria señores Llega hasta la playa Hasta el malecón Es San Miguel Si no me equivoco O sea Hasta la playa Es inmenso señores Esta avenida La más grande de Perú Ahí está Este es el panorama señores ya 2021 Lima Perú Estamos en estos momentos En la avenida Angélica Gamara Angélica Gamara Con rumbo a Pilas Panamericana Norte Panamericana Norte Ahí vemos una efectiva policial Se pasa la luz roja Servidora pública No respeta Miren señores Miren Le voy a seguirles Vamos a ver la servidora pública Si respeta o no respeta Rojo Se fue como una flecha A ver Vamos 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 a ver Si me interviene Vamos a ver Si me interviene Yo me voy a pasar En rojo Igual Igual Se pasó Igual Igual Ella no está de servicio Ella se está Movilizando a su casa A su domicilio Seguimos en la avenida Universidad Perdón 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 Estamos Angélica Gamara Hemos salido de Universidad Esto es pilas Señores Pilas Pilas El óvalo de pila El bypass Bueno señores Les dejo Que tengan un feliz año Para todos Y que tengan mucha prosperidad En el planeta En el universo En nuestra Lima capital Perú Muchas gracias A todos los seguidores Muy pronto Les estaré traiendo Más sorpresas Así que Si les ha gustado El contenido No se olviden De suscribirse Y darle su like Muchas gracias Señores Suerte Gracias 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 Gracias